Just head up. Aquí estamos en Northern Game, Game 1, Loser's Finals, Gabs vs... Side note, estos son los dos personajes más retro en Smash. Ambos son de 1980. ¿Tendrá eso una aplicación para el match? No. Absolutamente. Absolutamente no. Pero está cool. A veces. La bomba sale. Gabs usando ese trampolín bien cool para su favor, para entrar con el Nair. Tirando el... El bucket, pero con eso le pegan la campanita, le pegan un backer, sigue en el stage, no puede landear, ¿qué va a hacer Gabs? Sigue brincando en el aire. Ya, you know, esto... El puede reflect la fruta, pero... The mere presence, I mean the mere threat of tirando una frutita, y mira... El backer. El backer. El backer. Llevándose el Stubb. Yo creo que eso va a ser algo esencial del juego. Donde... Iggy va a tratar de bait out the bucket and punish him with his strong aerials. Le pega el down air. Ver cómo Gabs puede cerrar el stock. Le tira la llave, regresa al stage, tira OB. Grab from part of Eking. Fair. 40%. He can't quite close the stock. El base. Gabs having no problem getting damaged, pero no puede cerrar este stock. Lo consigue con su propia llave. La llavecita, baby. Tengo el Galaga. Vamos a ver el pressure de parte de Eking. Galaga. Fair, near, no puede seguirlo. Están pegando con las frutas. Quería chistearlo, pero que sale un 1. Buen tech de parte de Eking sobreviviendo el stage pipe con el Upbeat. Yablo, que es crazy. He wanted too much and he lost his stock for it. Todo el mundo sabe que un fantasma le gana al foco. Esto es common, no? Algo. Gabs. Trying to get the second stock. No up airs. Siguiendo. A little bit of damage. Eking. A 40. El jab reset. El jab lock. Yantre. Ese down smash, que basura eh. A mi le dio. A mi le dio. A mi le dio. Pues ese change how track it is. Te hizo como 10%. Te hizo más por ciento el jab lock que el propio down smash. Yablo, yo nunca... Roasting el down smash de Pac-Man. Pega el fútbol al hidrante. No puede hacer nada. 81% Eking. Gabs con 91 en su último stock. What is he gonna do? This is the best of five. Lose his finals. Y el que gana la contratuit. Y el que gana la contratuit. Vamos. Sin embargo. La está haciendo aquí. His dinner. No puede pegarle con la ciguita. Quiere mandar a sentar. Pero Eking simplemente ignora su request. Y se levanta. Y con el up air. Para hacer stock game number one. Fin de año. Esto puede ser muy cómero ahí para Eking. Pero Gabs. Puede ajustar unas cositas para el próximo juego. For sure. Gabs. Su lo que quiere es el download. Dígamelo, Chad. Blender. Es Problemático. Savito, Bicharly. Miten, etc. Como están, guys. Stock battle. Pac-Man. Mister Kemenpa. Número 2 3, 2, 1, go! The Vitamin C Special, then air, and just to get back on stage, you know, E-King does have the lead here, but Gabs has been keeping him near the edge of the screen so far. You know what it is though, it's a Gabs sicko mode. What a good way it is to up beat to make E-King whip the bell. I just realized E-King doesn't have a face, like flag. E-King whip, his eyes, Bobby, what is the shadows? I don't know, I don't know, E-King for my lunch. One, one, one... Oh, take it. I was thinking about a reference to... What's the name of Naruto? Itachi. Never mind. Anyway... Just like in real life. He wasn't quite able to get it. He reflects the China. So, not going to hit. Good back right there, E-King. Calling out that up beat. E-King is playing super well. Pressuring Gabs there in the corner. Ah. Quite. Punishing his up beat. Sure. Actually, E-King has been doing a pretty good job at that. Just that. Punishing his up beat. Oh, at least. Punishing his landing. Bro, I don't think he can, you know? It's in his blood. Asi es. Su game plan... Su game plan es jugar a lo loco. El esta planeado jugar a lo loco. No, pero... That's how it is, bro. I mean, it's planned. It's... It's planned chaoticness. What are you doing? No, but... You know, honestly. Gabs se le mete. La le mete bien. Cabron. I mean, si Gabs no le metiera, no estaría en losers. Fire is contra E-King. That's true. No estaría even percent. Iooki tiene Galaga en mano. Vamos a ver... Good percent. from Double Jump, Gabs puede tirar dos bombitas. No problem. redpy3%. A ver si logra... And testArrow doing a little bit here. 59%. All Gabs need is a couple of combos here. Ooh. Busca el side B. Le sale un 3 pero no va a conectar. Es lo que estés refreshing para que le saquen. Está pariendo. 3, más qué? Entro. Vamos. 3 más 3? Sí. Vamos. Sí. Se pega la cabeza, clase de frente. Uh, saca el cubo, pero no quite. Oh. Ah, Jab down smashes. Va a llevar game number 2. Yeah, yo creo que, like, right at the end, Gab se estaba landeando con el bucket. Pero Ekin waited. Creo que, literalmente, lo puso justo cuando Gab se puso el bucket. Vamos a game 3. Game 3. 2. 1. Go! A ver con el Watch Gandul. Miley's favorite color. Ese es el Game Boy Color version. Ya. Es lo que he escuchado. Está cool. Kind of mid. Pero... Es el skin de Gab. Creo que le caía la personalidad de él. Wow, what's that supposed to mean? Eso te salió medio sapo, right? Nah, bro, Gab. Si tú ves esto, te queremos. Eres medio chaotic, pero te queremos. Y le pega con la campana, forward smash. Ekin is just dominating that first dog. F*** que va hacer Gabs a respecto. Y consigue. Tienes Galaga, big damage going to come out. 53% o... 66% el doble back error. F*** que grande. Y le hace forward smash. Vamos. Gab just needs a little bit. Evening out. He still has a fighting chance. Uff, que crazy. Quiero el de mascado de ese. Simplemente, you just gotta let it be. F***. F***. A landing there. One of his best combo starters. Back here. Si tiene campana en mano, this could be bad. Ooh, ooh. What a great use of the bell. Siendo contra el piso. Ahí Gab se estaba como que delimitando las opciones un poco. Hay que tener cuidado. Big damage. Tienes Galaga 43% de una. Siendo la presión. Punishing that up beat out of shield. Bola manzana, Bruno. Como que reflejó el agua. Y refleja el gala. Que refleja el galaga. A ver si. Jabs puede prevenir el frío. Siento. a la fruta, el Hydran